porque hablando de decretos al gobierno parece que no le ha gustado para nada la propuesta de la corte constitucional la la posición más bien dicho de negar el decreto de las zonas francas y justamente bueno eso podría ser una de las primeras preguntas ya al economista segundo camino que se encuentra con nosotros a quien le agradecemos por su presencia acá en guambra economista muy buenos días gracias por la invitación y contestando contestando lo que menciona sobre las zonas francas creo que la corte constitucional hizo un trabajo bastante importante al negar el decreto de las zonas francas por una sencilla razón la sencilla razón es que un una ley que involucre atracción de inversiones no es una ley que se vaya a ejecutar en el corto plazo atracción de inversiones involucra que los inversionistas decidan poner su dinero en el ecuador y esa decisión de inversión no es una decisión que la van a hacer en cuatro meses en cinco meses sino en muchísimo más tiempo dadas las condiciones económicas políticas y sobre todo sociales que vive el ecuador en este momento dicho esto el decreto claramente menciona que iba a haber una inyección de capitales en estas zonas francas pero esa inyección de capitales ya se había mencionado anteriormente desde el día de la posesión del actual presidente de la república esa inyección de capitales que tampoco llegó esa inyección de capitales que de una u otra forma hizo aunque el ministro prado diga que no fue así haya salido de de su ministerio entre otras cosas y bueno ya volviendo también a la la otro decreto que fue más bien el de la reforma tributaria ese sí en cambio la corte lo avaló y lo decretó como urgente cuál es un poco la diferencia digamos que se vio entre estos dos decretos bueno parece ser que el decreto el decreto que tiene que ver con la reforma tributaria y volver al pasado es decir volver a lo que era el esquema anterior y que sea de inmediato porque en una en un artículo transitorio en una en una parte transitoria de la reforma lo que se menciona claramente es que se iba a se iba a generar en la declaración del impuesto a la renta del de este año es decir del año 2023 y que no había que esperar hasta el año 2024 esto definitivamente lo que hace es que las deducciones que es algo que se le devuelve a las familias si puedan puedan cobrarse si es que tienes que de una u otra forma cobrar la devolución del impuesto si claro la diferencia se da en que es inmediato y aquí no tiene nada que ver las expectativas de los inversionistas cuando hablamos de las de los inversionistas hablamos hablamos primero que los inversionistas tienen que decidir si ponen o no ponen el dinero en el país segundo tienen que esperar a que se genere la rentabilidad de su inversión tercero van a pasar muchísimos años en donde estos inversionistas van a beneficiarse de excepciones tributarias de no pago del impuesto a la renta entre otras cosas que claramente pueden perjudicar al país dada las condiciones económicas en este momento ahora bien respecto a la reforma tributaria que es regresar a lo que ya teníamos y que los mismos asambleístas de creo votaron a favor para que se cambie la reforma propuesta por el ministerio de economía y finanzas en su momento cuando era liderado por simón cueva lo que genera es un grave problema primero porque se le devuelven las deducciones a las familias verdad pero alguien tiene que cubrir esos impuestos que van a dejar de cobrarse si para el gobierno y qué es lo que está sucediendo esa compensación va a tener que darse a través de las empresas lo cual no está mal si no está mal pero tampoco está bien que muchas de las deducciones o una gran parte de las deducciones si haga que se beneficien los más ricos hay una gran cantidad de individuos que se encuentran en la parte superior de la riqueza que se están beneficiando de deducciones que realmente no necesitan y por lo tanto dos errores no hacen un acierto ahora ya yendo a digamos desde el plano económico qué significa que un decreto de ley sea urgente justamente para que pase este filtro de la corte constitucional primero que sea de inmediata aplicabilidad sí y que sea de de hecho puramente económico que tenga que ver con tributos que tenga que ver con consumo de hogares que tenga que ver con con poner mayor liquidez en la economía que sea inmediato es que el hecho de que se dé esta reforma esta ley sí al siguiente día ya se comienza a gestionar ese efecto positivo en la economía sí que es lo que pasó o lo que está o lo que va a suceder con este 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 decreto que pasó por la corte constitucional porque tú ya automáticamente comienzas a pedir facturas generas las deducciones sí y al final del año cuando te toque declarar el impuesto a la venta del año 2023 pues vas a tener estas deducciones aplicables a tu impuesto a tu declaración del impuesto a la venta sí otra cosa importante es que no haya mezcla de materias sí si hay mezcla de materias definitivamente ya no se vuelve una ley económica es decir si metemos en una ley de económico urgente metemos temas de inversión metemos temas de empleo metemos temas de sociales etcétera etcétera esto hace que haya mezcla de materias y claramente en la corte constitucional tenga que decir que no ahora ya en las últimas horas guillermo laso ha afirmado el decreto 7 8 4 que tiene que ver con las acciones para enfrentar el fenómeno del niño y lo declara como prioridad nacional este decreto también al hablar de justamente la prevención la preparación y la respuesta tendría que también pasar por la corte constitucional y ver justamente la urgencia económica definitivamente toda ley que tenga que sea dada bueno si es un decreto definitivamente no pero si es una ley una ley que haga cambios cambios legales en los cuerpos legales del ecuador definitivamente tiene que pasar por la corte constitucional al ser un decreto esto del fenómeno del niño básicamente tiene que ver con la ejecución que tenga que realizar el gobierno a través del presupuesto si en principio no debería la corte constitucional decir sí o no a menos que se pida modificación del presupuesto general del estado si hay una modificación del presupuesto general del estado es decir de los techos presupuestarios en este caso la corte constitucional va a tener que mencionar algo respecto a esto ahora ya metiéndonos en materia de lo que son las elecciones presidenciales hagamos una breve revisión de las propuestas hay propuestas significativas por parte de los binomios presidenciales para justamente enfrentar la crisis económica que vive el país mira yo he hecho un cuadro comparativo de de cinco binomios presidenciales son los que más están sonando como como favoritos no entre esos el binomio de luisa gonzález y araos el binomio de de yan topic de otto son el holmer de yacu pérez y de fernando villavicencio lo que yo he logrado constatar es que muchos de estos planes de gobierno son bastante ambiciosos para un año y medio que van a tener como presidente de la república verdad en un año y medio mientras se sienta se posicionan se ponen al corriente de todo lo que está sucediendo en el país ojalá que no eso no tome mucho tiempo pero más o menos supongamos que te toma un mes te queda un año cinco meses un año cuatro meses alrededor de eso y en un año cuatro meses un año cinco meses pues van a tener una carrera bastante difícil para lograr conseguir todo lo que se han planteado por ejemplo hay dos candidatos luisa gonzález y otros son el holmer que hablan claramente de algo que no se menciona en los otros planes de gobierno y que es fundamental para el ecuador que es mantener y fortalecer la dolarización luisa gonzález y otros son el holmer mencionan claramente en sus planes de gobierno que ellos quieren mantener y fortalecer la dolarización esto es importantísimo para los inversionistas esto es importantísimo para la ciudadanía que tengan claro que la dolarización no se va a tocar importante que menciona también la candidata luisa gonzález habla de estimular la economía no petrolera habla de cambiar esa reforma esa parte de producción que ha tenido el ecuador a través de ser una economía puramente petrolera si a transformarla una economía no petrolera todos son el holmer habla por ejemplo de mejorar la gestión de ingresos financiamiento a través de la eficiencia tributaria algo que también lo hace luisa gonzález y que también lo hace yan topi eres menciona que habla de revertir al estado las concesiones mineras y petroleras esto es un poco poco crítico un poco digamos que puede poner nervioso a los empresarios a los inversionistas porque claramente revertir esas concesiones de lo está poniendo en palabras digamos más sencillas menos complicadas pero esto pudiese ser inclusive nacionalización entonces estos temas sí que se vuelven un poco complejos no fernando villavicencio habla de tener un objetivo nacional de crece de tasa de crecimiento del ecuador en su producto interno bruto de alrededor del 5 por ciento en un año medio esto es imposible esto es impensable esto no va a pasar y no va a pasar por las condiciones económicas políticas y sociales que tiene el ecuador en este momento muy importante también que mencionan así todos los candidatos de estos cinco candidatos que he mencionado menos fernando villavicencio es que hablan de una auditoría a la deuda pública hablan de que debe negociar la deuda pública esto es claro porque parece ser que topic otros son el holmer yacu pérez y luisa gonzález tienen claro que van a recibir un país sumamente endeudado sumamente endeudado y que además les va a tocar hacer varios desembolsos en ese año y medio y que no van a tener los recursos necesarios y por lo tanto van a tener que sentarse con los acreedores de la deuda externa y de la deuda pública para renegociar esa deuda fernando villavicencio en su plan de gobierno que además es muy extenso no menciona las palabras deuda pública en ninguno de sus en ninguna hoja de su plan de gobierno en temas de desigualdad que me parece que es fundamental dada la grave crisis social que vive el ecuador estas brechas sociales que se han venido aumentando y incrementando desde el kobe inclusive un poco antes del kobe no se menciona la palabra desigualdad que no digamos un plan respecto a cómo mitigar la desigualdad no solamente en riqueza sino en acceso a los servicios públicos y entre y en acceso a educación a salud a bienestar en otras cosas me parece que es algo muy grave y aquí algo importante de destacar es que luisa gonzález habla de recuperar la reconstruir la capacidad del sector público para mejorar los servicios habla de revertir el incremento de la pobreza y la desigualdad habla de mejorar los servicios públicos habla de volver a entregar los servicios públicos a la ciudadanía habla de algo que a mí me parece muy interesante y que es el único candidato de estos cinco que que lo mencione que yo lo he mencionado también en varios medios es de presionar en la ejecución presupuestaria es decir que el ministerio economía y finanzas no solamente se dedique a entregar los recursos sino también a presionar a los otros ministerios para que gasten el dinero con calidad en calidad del gasto público otro con el holmer es el único que lo menciona yacu pérez habla de la creación de una renta básica universal y aquí a mí me parece contradictorio con una propuesta de reducción del impuesto al valor agregado que también menciona yacu pérez la cuestión aquí es cómo financias esa renta básica universal si por un lado quieres disminuir el impuesto al valor agregado Fernando Villavicencio no menciona nada en concreto respecto a desigualdad la palabra desigualdad se escribe dos veces en todo su plan de gobierno ahora regresando un poco también a la a lo que se hablaba del extractivismo tanto por ejemplo en el candidato yacu pérez luisa gonzález en hay en estas estas nuevas elecciones también vamos a tener que votar por las consultas del yasuní tete y también del chocuandino acá en la ciudad de quito y ahí la pregunta viene qué tan digamos cercana a una propuesta no extractivista están los candidatos presidenciales hace unos días nada más escuchábamos a la candidata y de la revolución ciudadana hablar que ya está en contra por ejemplo de que se corten las las actividades petroleras en el yasuní y más bien digamos a favor de la explotación porque ahorita ya está en marcha entonces ahí la pregunta es qué tan dispuestos finalmente están los candidatos presidenciales a dar como ese cambio a la actividad extractivista mira se menciona muy poco el yasuní tete en el plan en los planes de gobierno ellos y creo que se menciona muy poco justamente porque es un tema muy delicado de de conversar de hablar porque hay grupos a favor extremamente extremadamente a favor de la explotación del yasuní tete y también hay grupos extremadamente en contra de la explotación del yasuní tete a pesar de que ya se está dando ahora respecto a lo que tú tú me mencionas verónica luisa gonzález habla de cambiar el esquema petrolero un esquema no petrolero entonces por ahí algo te puede ir diciendo no te puede ir diciendo mira parece ser que nosotros queremos otra forma de generar recursos y que esta no es nuestra prioridad en este momento sin embargo ya en top y si habla de incrementar la producción petrolera ya en top y lo pone claramente en su plan de gobierno y habla de necesitamos más recursos petroleros necesitamos incrementar esa producción no lo dice donde no lo dice como es decir no sabemos si ese incremento de la producción petrolera va a darse en los pozos que ya están generados o si va a intensificar la explotación petrolera en el yasuní tete y claro que esto va a depender definitivamente de lo que suceda en la votación respecto a la explotación o no explotación del yasuní tete con el holmer menciona incrementar la venta petrolera sí pero incrementar la venta petrolera es similar a la propuesta de yan topic por una sencilla razón porque ecuador no es capaz de fijar los precios del petróleo y como ecuador no tiene la capacidad de fijar el precio del petróleo el precio del barril de petróleo la única forma de aumentar la venta petrolera es a través de un incremento de la producción sí y de hecho él lo menciona él lo menciona a través de la mejora de la gestión del sector petrolero y la recuperación de la producción petrolera que claramente en estos dos últimos años ha decrecio a niveles históricos recuperes la más bien de revertir esas concesiones mineras y petroleras no menciona nada el yasuní tete pero sí que menciona que debería enfocarse más una economía en el turismo ecológico habla menciona muchas veces la parte ecológica y entonces esto también te puede decir hacia dónde o hacia dónde podría estar caminando su idea respecto al yasuní tete Fernando Villavicencio ni siquiera lo menciona entonces y habla mucho de la banca entonces mira por ahí ninguno de estos cinco candidatos lo mencionan claramente pero si te dan rasgos de qué es lo que esperarían que suceda en la consulta del yasuní tete y qué es lo que pudiese pasar dada las elecciones de la consulta del yasuní tete para ellos ahora qué es mejor o peor para el país eso va a depender claramente de lo que cada uno de estos candidatos desee desde el punto de vista de seguir siendo una economía petrolera o mirar hacia un nuevo rumbo una economía más circular una economía que se fundamenta en las manufacturas en los servicios etcétera etcétera ahora ya para finalizar a fines de año en los gobiernos independientemente de quién está a cargo tenía la potestad de mandar en la preforma presupuestaria en este caso a la asamblea para que se apruebe todo lo demás ahora en este caso al no ver asamblea qué va a pasar con la proforma que deba enviar guillermo laso básicamente los nuevos gobiernos que vengan ahora presidente vicepresidente van a tener que estar atados de manos porque de alguna manera van a seguir bajo el esquema que fije laso verónica interesante pregunta mira dos cosas aquí la primera la asamblea se sabrá quiénes serán los nuevos asambleistas el 20 agosto verdad el 20 agosto tendremos una nueva asamblea que se posicionará tal vez un mes después ojalá sea pronto sí y dada esa nueva asamblea el presidente laso o el nuevo presidente o presidenta de la república pudiese pudiese enviar su propia proforma qué significa esto que si ecuador ojo con esto ecuador tiene un poco de suerte y que esta elección se define en una sola vuelta esto va a ayudar a que ese presidente o presidenta tenga al menos un mes y medio para trabajar en su propia proforma presupuestaria enviarla justo a tiempo en los límites si a la nueva asamblea y se discute en primer y segundo debate se aprueba antes del 31 de diciembre del año 2023 qué pasaría donde hay segunda vuelta efectivamente laso con su equipo económico en vería una proforma si la asamblea va a tener la potestad de discutirle primero de discutirla en la mesa de comisión de régimen económico en la que se genere habrá que ver quiénes serían los miembros de esa comisión segundo enviar a que se cambie y a lo mejor en ese enviar a que se cambie ya no estaría el presidente lazo con su equipo económico y estaría un nuevo presidente o presidenta de la república con su nuevo equipo económico y acoger o no acoger esos cambios y modificarla rápidamente para que se apruebe su propia proforma qué sería lo óptimo lo óptimo sería que la asamblea la nueva asamblea que se posesione después del 20 de agosto sea responsable con el país y cuando hablo de ser responsable con el país es tratar de esperar a que el nuevo presidente o presidente de la república pueda enviar su propia proforma y esta persona hombre o mujer pueda trabajar con su propia proforma presupuestaria para el año 2024 segundo muchísimas gracias por esta entrevista creo que todavía quedan varios temas que seguirlos analizando y conversando sin duda el tema económico preocupa a una gran porcentaje del país pero bueno los vamos a seguir conversando muchísimas gracias gracias grande con abrazo